Buenas noches, caballero. Buenas noches, tenga usted. Nos caímos, lo esperaba. ¿Quién es este? No lo sé. Es muy flaca de memoria, pero en fin, como ha de ser, yo veré si se recuerda que me ha visto alguna vez. Es un chico que la sigue, pero no se alarme usted. ¿Cómo que no? El que la sigue lo mata. Dos palabras, con permiso. Aquí estoy, vamos a ver. Esto no me gusta un pelo. Deja usted que yo avise a mi tía. Verá usted como ella lo despacha. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena Y a meterme en la cama después Y por qué no has venido conmigo Cuando tanto te lo supliqué Porque voy a gastarme en botica Lo que me has hecho tú padecer Y quién es ese chico tan guapo Oiga, pollo Con quien luego la vais a correr Un sujeto que tiene vergüenza Punto honor Y lo que hay que tener Sí, señor, tengo de todo Y si a mí no me diera la gana De que fueras del brazo con él ¡Qué pesado! Pues me iría con él de verbena Y a los toros de carabanché ¿Sí, Ed? Sí